Eso es más o menos un poco. Ahora, More, tiene que haber habido algún momento feliz. ¿Recordá? Me gustaría ir como un poquito más atrás en la historia. ¿Cuáles fueron los momentos más felices en familia? Tiene que haber habido un momento en que tu viejo llegaba del laburo, se tiraba en el piso a jugar con vos, te hacía upa, te sacaba a pasear, te compraba un helado, no sé, digo... Viste que hay momentos que uno se acuerda de su papá haciendo determinadas cosas. ¿Cuáles fueron esos momentos felices? Mirá, yo mi papá, o sea, es mi papá, no te voy a decir que lo odio, porque no lo odio, pero mi papá no estuvo presente en mi niñez, en mi infancia, siempre estuvo Silvia, que era lo peor. Mi papá estaba los fines de semana, cuando yo iba a jugar al hockey me iba a ver, pero no hay muchos recuerdos, porque mi papá se iba a las 7 de la mañana y volvía a las 8 o 9 de la noche. Sí, pero por ahí 8 o 9 de la noche, 9 y cuarto. Exacto, te daba un abrazo, te daba un montón de besos. No, se armaba una batalla campal entre él y Silvia y era un lío bárbaro, me casé, nos íbamos a dormir. Era así nuestra vida, ¿eh? ¿No tenés recuerdos felices entonces con tus padres? No. Y con Silvia, ¿no hubo algún momento feliz también? No, ella era muy mala. Ella era muy mala. Ella sí era muy mala. Sí, era muy mala. Y encima era con quien pasaban más tiempo. Sí. ¿Qué significa ser mala muy mala? ¿Qué te hacía Silvia para que sea la más mala de todas? Porque es algo que nos quedamos pensando, ¿no? Siempre la definís como una... Yo creo que hoy en día, o sea, no tengo el mejor cuerpo. Yo he pesado 150 kilos. Pero yo creo que mucho de lo que yo me veo fea o lo que fuera es por culpa de ella. Porque ella me decía como que yo no iba a poder. Por eso yo a mis 16, 17 años me hago un bypass gástrico. Cuando un bypass gástrico se hace a los 25, 28. Que mi papá con miedo accedió porque yo ya no aguantaba más. O sea, hicimos de todo. Me internaron, me hicieron de todo a mí. No podían. Ella me sentaba en la punta de la mesa. Me hacía mirar un programa de, en ese momento, cuestión de peso o algo así. Sí, sí. Y me decía, vos si seguís comiendo vas a seguir, vas a terminar así. Ese daño psicológico que yo sufrí desde muy chica. Daño psicológico, físico, porque me pegaba, porque me... No puedo contar todo por acá porque es muy grave. Es muy grave. Y mi tío lo sabe y queda en la intimidad. Pero yo sufrí mucho con esa mujer. Mucho, mucho. Yo un día le planteé que para quién, con ocho años, le planteé para quién nos adoptó si nos iba a tratar tan mal. ¿Y qué te respondió, more? Me agarró con un sifón de soda y me tiró soda. Así, con el sifón. Estaba loca, no sé qué le pasa a la señora. ¿Puedo preguntar una cosa chiquita? Sí. Yo no lo había entendido, pero hace unas semanas me llamó el ex contador. Alguien a que yo supe respetar y quise, Hugo García Tarsia. Que fue contador de lo que eran las empresas que encabezaban tu papá y tu mamá. El padrino, que era el padrino de Rocío, el primero. Sí. Ah. Bien. Y él me habló con mucho dolor diciendo que, más allá de la cuestión comercial por la que quedó desvinculada del grupo, él lo único que pidió fue mantener la conexión tanto con vos como con Rocío. Yo soy el padrino sustituto por decisión de Rocío a partir de su alejamiento. Pero para él nunca quedó claro por qué le cortaron todos los teléfonos. Porque se arregló en la última reunión comercial donde él se desvinculaba de la empresa. Sí. Que él quería mantener la relación tanto con vos como con Rocío. ¿Por qué se cambiaron todos los números? No lo querían, se había portado mal. ¿Cuál fue el motivo? Él no lo tiene claro. Y lo lamenta. Que soy sincera, yo tampoco lo tengo claro. Yo no... Tengo recuerdos. ¿Es el señor de los bigotes o no? El colorado. El colorado. Hincha de huracán. Claro. O sea, tengo sus recuerdos de los cumpleaños de chicas. Pero no... O sea, era como que... A nosotros nos dijeron que él se borró. O sea, que él no quiso saber más nada. O sea, desconozco, éramos más chicas. Él pidió que no le desconectaran los teléfonos y al día siguiente habían cambiado todos los teléfonos. Vos sabés cómo era Silvia. Pues yo te digo lo que me preguntó él y yo no supe qué responder tampoco, porque no lo sabía. Yo tampoco sé qué responderte. Bueno. Y Hugo, a vos tampoco. No sé. Si quiere comunicarse con nosotros, está en su derecho. Está bien. Todo el mundo yo creo que tiene un perdón. No sé qué habrá pasado. ¿Y tu papá lo tiene, el perdón? Sí, tendría que retractar en muchas cosas. More, yo, bueno, la primera pregunta, una de las primeras preguntas que te hice fue justamente... Cada vez que tenés algún inconveniente fuerte, digamos, algo importante de verdad, vas con Luis. ¿Por qué lo buscas a Luis? Porque Luis es como... Luis es como mi segundo papá. O sea, él siempre estuvo para mí. O sea, lo que no entiende mi papá me lo entendió siempre él. Entonces, como que... O sea, está él y está Jackie, que es mi mamá adoptiva, que está en Estados Unidos. Y son los únicos dos que logran entender. Luis estuvo en un momento muy difícil para mí. Sí. Que fue el único que estuvo. Porque a mí Jorge me internó. Sí. Me fue un juez, dijo que me internen, me durmieron y me llevaron. Me internaron en un psiquiátrico, haciéndome pasar por loca. No sé qué loco se cura en nueve días. Si me lo pueden explicar, capaz que estaría bueno. Yo puse un abogado el quinto día. Y a los nueve días me sacan. Ahora, ¿cómo te diagnosticaron? ¿Por qué te encerraron durante nueve días? ¿Qué decía esa...? A mí la psiquiatra me miraba y me decía, yo no sé por qué estás acá. Y mi respuesta le decía, y si vos no sabés, yo cómo voy a saber. Claro. O sea, era ese diálogo. Me pusieron a un psiquiatra, o sea, a favor, o sea, tipo, del lado mío, de mi parte. Sí. Y le dijeron, esta chica no está para estar internada. O sea, había gente con adicciones a drogas. Había gente con intentos de suicidio. Había gente con demencia señil. O sea, que nunca recibiste un diagnóstico que explicara por qué te privaban de tu libertad en un psiquiatra. No, y aparte una medicación empieza a hacer efecto a la cabeza a los 20 días. Claro. O sea, que en menos de 20 días dentro de un psiquiátrico vos no podés estar. ¿Y ahora estás bajo algún tipo de tratamiento o acompañamiento de terapia? Es que nunca estuve loca. Ese es el problema. Yo salí de ahí y a mí me dijeron que tenía que seguir tomando cierta cantidad de pastillas y que no iba a poder quedar embarazada por un tiempo y yo saqué embarazada a la semana. O sea, ¿me entendés? Yo no tenía ningún problema. Debo decir. Yo soy una persona lúcida. Imagínate, no lo podría decir porque pobrecitas las enfermeras, pero me compartían galletitas ellos que ellos en realidad no podrían porque a las personas de adentro no se les puede dar nada de afuera porque tiene que estar todo conservado por ellos. Y ellos me compartían a mi cosa. Porque ellos me decían que yo estaba bien. Claro. A ver, ven tú. Quiero decir algo. Porque, a ver, vuelvo a insistir, ¿eh? No estoy cómodo en el lugar que estoy. No me llama la atención nada de lo que dice Morena. Era como algo ya incorporado y mucho más, escuché, de su boca. Pero debo decir que para mí también era muy duro irla a ver. ¿Por qué, ven tú? Y porque primero tuve que hacer una especie como reconocimiento de visitante. Al principio no me dejaron entrar. Tuve que hacer toda una ceremonia. Y no sé también si era, no por ella, pero no sabía si era bien recibido, ¿no? Y en segundo lugar, el día que logré la habilitación para poderle ir a ver, me encontraba con alguien que no era ella. Por lo poco, lo mucho que hemos hablado, Morena era otra persona. Estaba todo el tiempo llorando y pidiéndome que la sacara de ahí. Y entonces uno veía a otras personas en estados neurológicos realmente catastróficos. Y digo, pobre Morena que se tenga que quedar acá con esta gente que lamentablemente tenía que recibir un tratamiento de rigor. Y ella no estaba en ese nivel y te dabas cuenta cuando hablabas con ella. El deber era sacarla de ese cuadro de dolor y de dramatismo extremo, ¿no? Que ella, a través de la lágrima y a través del relato, vos recibías y tenerte que ir de ahí adentro. Te ibas con una puñalada en el alma. Yo te lo puedo asegurar. Yo creo que he vivido cosas duras en mi vida, como ha sido el acompañamiento a tías mayores que se estaban partiendo. Pero ya eso era algo como consumado. Otra cosa era la situación de Morena, siendo una chica joven, con todas las ganas, con equivocaciones posiblemente. Pero también era para tratarla en otro lugar. Yo qué sé. Era como, no sé, una película, ¿viste? De terror. Y que había que irla a ver. Era como volver al lugar al que vos no querías volver. ¿Nueve días estuviste internada? Nueve. Siete y dos con salida transitorial. ¿Y después de eso? Después de eso me fui una semana a la casa de mi padrino, Guillermo Marín, que fue el que se hizo cargo. Porque yo pasé el feriado 9 de julio, ahí adentro. Que ahí se terminó el feriado, ese fue un feriado largo. Me saca mi padrino, me lleva al abasto a tomar un café. Me vuelve a llevar, ya cuando volví a entrar. Ya fue otra vez. Pero ya me decían que faltaba poco. Y al otro día me vuelven a sacar. Y al otro día me dan el alta. El alta. Me llevan a la casa de mi padrino, estuve con él y volví a estar con Facundo. Él lo que quería lograr era que yo me separe de Facundo. ¿Tu padre? Yo siempre, es como que yo le dije, hablando, siempre hablando con el papá de mi hijo, por mal que hoy yo me lleve como el culo porque nos llevamos muy mal. Sí. Hay denuncias, hay perimetrales, hay todo. Yo le dije, esto es una torre y en el tope se va a topar conmigo y algo va a tener que hacer en contra mío. Yo tengo gente abajo que la va a tener que ir derrumbando para llegar a mí. Vos sos el anteúltimo, así que yo te dejo a vos y yo me voy a Buenos Aires. Yo a Facundo lo dejé en Córdoba y yo me vine sola a Buenos Aires antes de que me pases. Porque yo no sabía qué podía pasar. ¿A qué te referís? No entiendo, Moreno. Mi papá no lo quería, Facundo. ¿Y? Estaba en contra de Facundo. Ajá. Yo no sé, chicos, no sé cómo se manejan en este ambiente. ¿En qué ambiente? En el ambiente de él. No sé. Pero él es tu papá, o sea, a ver, lo conoces desde hace años, ¿sabés cómo es? No puedo hacer una acusación porque me lo enseñaron el otro día. No puedo hacer una acusación porque me pueden hacer una denuncia. ¿Pero vos qué querés decir qué? ¿Pero vos qué querés decir qué? ¿Perdón? A ver. Sí, sí. ¿Sí? ¿Es capaz de denunciarte tu padre? Dejá de defenderlo, Tartu. No, yo lo... No, no, no porque... Bueno, nada. ¿Por qué, Tartu? A ver, dale, yo te quedo, por favor. A ver, yo creo que un montón de... Es demasiado largo y complicado. Él me manda a su abogado que me ponga los puntos y yo al abogado lo mando a cagar. Está bien, pero él no te va a denunciar. Y la verdad que... Es que si él me denuncia, yo lo voy a denunciar también. ¿Y por qué lo denunciaría? ¿Por qué lo denunciarías a tu padre, Morgel? Yo puedo denunciarlo porque me internó en contra de mi voluntad. Cae él, caen los jueces, caen los médicos. Si yo no lo hice fue porque yo me quiero yo.